Los veo contentos usando un lenguaje durísimo para describir los crímenes de la deshumanidad de Vladimir Putin, pero nunca usarán la misma dureza en su discurso para describir cómo Israel trata a los palestinos, que está documentado y detallado, por dos de las organizaciones de los derechos humanos más respetadas del mundo. Y siendo honestos, cualquiera que observe a través de las décadas la brutal e inhumana persecución de los palestinos, los exitosos ataques a Gaza, la anexión de territorios, la aplicación sistemática de reglas del Epertide. Ustedes no quieren usar nunca la palabra Epertide. No importan las sanciones. Cinco días de sanciones contra Putin y sus matones, 70 años de opresión a los palestinos y eso no ha sucedido. ¿Cuál es la palabra que usan? ¿No sería práctico imponer sanciones? Amnistía Internacional está pidiendo que Israel sea llevado a la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. ¿Lo apoyarán? ¿Están pidiendo de que hayan sanciones contra oficiales israelíes que están perpetuando el sistema del Epertide? Exactamente. El mismo tipo de sanciones que acaban de iniciar contra Vladimir Putin. ¿Lo apoyarán? Y creo que la respuesta es claramente que no lo van a hacer. Lo white es unкольhope que apreci shakekan en Z Sarah cada una meteor. Doctorếu. Pues que sea en contra del mundo